¡En crimen! ¡Comerse el anillo para hacerse rico! ¡No! ¡Se lo comió! ¡Qué tipejo! ¡Una fiesta! No es una fiesta, si no ves la cuenta y dices... ¡Puta madre! ¡Qué encogido! Era tranqui, me dijo... No, dos mil. Dos mil que te gastas tú, dos mil que me gastas ya. Y el embarazo de Lilme no solamente trae dudas y preguntas, sino antojos muy peligrosos que pueden generar incluso más embarazos. Les voy a decir qué antojos tengo. A ver, diles. Pero, pero, ¿lo van a poner ahí o no? ¿De qué tienes antojo? Y Guiñac no solo anda más mexicano que nunca, también se pone cariñoso con sus compañeros. ¡Ulalá! Es que yo lo escribo güey, con un G. Entonces... ¿Cuál es? Hay confusión. Sí, por favor. Ah, es bien del trabajo. Qué bueno que está con nosotros, porque si la noticia fuera un tablón, aquí entre todos se lo barnizamos. Esto es que importa. Ah, ok. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Maestro Barnizador? Mi estimado Estaca, querido México, pásenle al taller que el Estaca se las barniza. Las noticias. Correcto, si usted es de esas personas que disfruta de un delicioso anillo... ¿Cómo? No está solo, ni sola, ni sole. Acompáñenos a ver cómo este ladrón no se come uno, sino dos o varios anillos. ¡Ándale! Anillos, sí, ¿verdad? Ok, no importa. Este, no es porno gay, miren. Es una joyería. Y aquí está el ladrón. En una joyería llega el mostrador, pide que le muestren el anillo. La señorita, pues, le muestra el anillo que tiene ahí a la venta. Y fíjense lo que va a hacer este güey cuando se ve la vuelta. Se baja el cubrebocas... ¡Anda! Y se lo come. ¡Se lo comió! Se lo mete a la boca. Y no contento con comerse, uno pide otro. Y la señorita que quiere vender los anillos para mantener su trabajo... Es sorprendida. ...le enseña a otro y este se lo vuelve a tragar. ¡Horrible! Este amante del ajeno, lo ajeno no tiene vergüenza. Después se dan cuenta de que no están los anillos. A ver, lo catean. Y pues no, porque ya lo traen el fundillo. ¡Maldito ladrón! ¡Miserable! ¡Sí! Amigo de lo ajeno. Por cierto, antes se robaba, con la misma técnica, relojes. ¿Ah, sí? Relojes de pared. Oye, pero no se los guardaba en la boca. Se los guardaba... En el cucú. ¿Sabes qué? O sea, él pensó que se comió el anillo de la señorita, pero no. Es muchísimo peor. Se comió el anillo de un hombre de cierta edad, salo. El dueño de la joyería. Imagínate qué asco, qué horror. Lo curioso es que la dieta de tragar anillos es la misma que ha seguido Pepillo durante décadas. Y por eso le sale el pelo de ese color. Exacto. Es horrible. Y bueno, después, al día siguiente, me imagino que va al baño en un colador, ¿no? No se me ocurre otra opción. Es como gambusino, pero de gamborimbo. Es muy bonito. Pero bueno, ni siquiera en Tlalpan se come tanto anillo como en esa joyería. O sea, ni ahí. Oye, pero estaca, yo había oído de diamantes de sangre, seguramente usted también. Pero nadie había oído nunca de diamantes de popó. Dinero sucio que usted bebe de vitada. Sucio de maravilla. No los compre. No, no los compre. Bueno, yo sé que estamos en septiembre, pero las posadas se acercan cada vez más, lo cual significa que ya es momento de sacar la piñata. Y lo que para algunos significa fiesta y dulces y demás, y diversión sana, para otros significa diversión insana. ¡Vean estos güeyes! ¡Ale, llegué, güey! ¡Ale! ¡Ale! ¡A la verga, qué pedo! ¡Ábrele! ¿Qué están haciendo o qué? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se esconden? A ver, pues no te veo. ¡Ya abrió! ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! ¿Qué están haciendo? ¿Estás parado, güey? Ya, güey, ábrame. A ver. ¿Qué chingas están haciendo, cabrón? ¿Por qué están encerrados ustedes dos? ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡La piñata fue metada! ¡Con una piñata, güey! ¡Gracias, sí, mamá! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Sí, sí! ¿Le están sacando los dulces, güey? ¡Sí, sí, güey! ¡No, no mames! ¡No, cabrón! ¿Y por qué no me los piden? ¡Ah! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Es un malentendido! Solamente le estaban metiendo la caña a la piñata, uno, y por el otro lado le estaban sacando los cacahuates. Y ni les platí con lo que hicieron con los tecojotes. Oye, a mí lo que me tranquiliza es que no tenía tan bien agujeros en los ojos la piñata. Pero ¿sabes qué? De hecho, creo que estaban probando el palo para romperla. Se me hace que es una debida del experimento, sí. Bueno, el experimento es muy claro. Va a ser la primera piñata en la historia de México que está rellena de leche. ¡Ah! ¡No! Ahora, lo bueno es que usaron protección y pusieron vasitos desechables en esos dulces agujeros que le hicieron a la piñata. Bueno, va, la canción es no quiero oro ni quiero plata, lo que quiero es darme a la piñata. ¡Qué feo! ¿Sabes qué? Ya si vamos a esas, pues yo quiero una piñata, no sé, de Scarlett Johansson o de Maribel Guardia, una piñata bonita porque esa muñeca estaba muy fea. Oye, güey. Yo tengo una de dos videocamines, te puedo rentar hasta acá. Cuando quieras, te la mando a tu casa. Pero ¿saben qué me quedé pensando? Que aquella vez no era leche condensada lo que tenían mis totis. ¡No! Oye, este, ten cuidado con lo que te llevas a la boca. No se te guste de cualquier piñata. Ahora, un día me deberías hacer una piñata tú. Bueno, y solamente en México lo que empieza como algo tranquilo acaba en algo carísimo y de lo que te puedes arrepentir a la mañana siguiente. Vea esta triste historia que sonrojaría hasta el mismo José José. Vea nomás qué borrachera. Sí, güey. Pues, o sea, tranquilo en el sentido de que no vamos a andar pegando billetes ni queriendo agarrar el grupo. Este, nomás por lo que vayamos a tomar, pues. Ah, pero al parecer, siempre que se dice algo tranqui, algo extraño sucede, los planetas se alinean de la peor manera y acaba sucediendo esto. Era tranqui, me dijo. No, dos mil. Dos mil que te gastas tú, dos mil que me gastas yo. Diecisiete quinientos. ¿Qué? ¡No! Diecisiete quinientos. ¿Qué? Diecisiete quinientos. Madre mía. Hijo de tu puta, man. Ahora me vuelvo a juntar con este tipo de su puta madre. ¿Y cuánto lo chicas? Diecisiete quinientos. ¿Qué? Diecisiete quinientos. Pues, ¿con quién chuparon? ¿Con Calderón o qué? Bueno, ¿no será que habrán pedido riata y se las metieron en la cuenta? O sea, ¿cómo pasa eso? Usted se preguntará, ¿cómo estuvo esa borrachera para que haya costado diecisiete mil quinientos pesos? Pues, vea ustedes lo que se empujaron estos angelitos y lo que hicieron. Mire, ahí están, felices, con grumbo, con todo. Ah, pagado. Es que compraron la batería. Amigos de ocasión, echándole dinero ante la tuba, bailando en las mesas, chupándose lo de los demás. ¡Qué bruto! Pero, pues, eso se lo cobran caro, ¿no? Como lo visto. Ahora, te voy a decir una cosa. Vieras, miren, nada más cómo andaban a la mañana siguiente. O sea, ya era de día y seguía de estos güeyes. ¡Pobre de Dios! Diecisiete mil pesos, pues, tampoco es tanto dinero. O sea, lo malo son los diecisiete mil quinientos pesos. Eso sí es un dineral. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se gastó diecisiete mil quinientos si ni siquiera pasaron frente a un table? Ay, bueno, pero los recuerdos nadie te los quita. Digo, sí, porque con una borrachera de diecisiete mil quinientos pesos seguro no te acuerdas de nada a la mañana siguiente. Bueno, la verdad, solo se gastó dos quinientos en la peda. O sea, los otros quince mil fueron para convencer al de la tuba para que se fuera a su casa con ellos. Ok, ahora, la verdad, sí hay mucha gente que paga porque le toquen la tuba toda la noche y eso sale caro, ¿eh? La música es gratis. Lo que sale caro es la caspita de Maradona. Ok. Y qué bueno que malgasten su dinero en borracheras y no en ahorro y inversión. Exacto. Porque cuando te mueras, ¿qué te llevas? Ni el hígado te llevas. Nada, nada, nada. Ay, bueno, como la CONADE no apoya a sus atletas, los desportistas han tenido que encontrar formas de entrenar por sus propios medios, ¿no? Pero afortunadamente el calentamiento global les está ayudando. Vea usted la alberca de clavados que el calentamiento construyó para los deportistas norteamericanos. Estas son inundaciones allá en los Estados Unidos y este güey se está echando clavados desde el puente. Pero qué peligro. Digo, ahora, la verdad... ¿Qué tal que hay un autobús ahí metido abajo? Sí, o un poste. Exacto. Un poste de luz. Yo qué sé. Ahora, qué bueno que este muchacho sí tuvo algo divertido que hacer en el puente porque yo luego me aburro mucho en las vacaciones. Está bien. A lo mejor con el calentamiento global esa agua se evapora y ya no hay ningún problema y termina la inundación mágicamente. Exacto. Ahora, destaca, antes de que empiece a politizar todo, la 4T está a la altura de cualquier proyecto norteamericano. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, ve lo que hizo. La 4T le hizo esta alberca urbana a los atletas de Tabasco. Mira nada más. ¡Ándale! Estas son las inundaciones de allá en Tabasco. Uy. ¡Súper rama! ¿Qué tal? Oye, pero ¿sabes qué? Se va a enojar mucho Marcelo Ebrard, ¿eh? Porque le copiaron su idea de las plagas o las plagas de Tabasco. Marcelo, no te dejes. Oye, me parece que no es Rommel, pero seguro sí es Pacheco. Ahora, ¿sabes qué? Antes de hacer esto, o sea, para tirarse ese clavado tan perfecto que acaban de ver, practicó durante meses allá en las albercas de la obra de Dos Bocas, que también están profundas, ¿eh? O sea, es y sí. Bueno, la verdad es que él mismo tapó las coladeras con botellas de refresco y de cloro para poder practicar para los próximos Juegos Olímpicos. ¡Bien! Ahora, ¿sabes qué? Irónicamente, sus primos y sus hermanos y sus padres se fueron de mojados. Y yo sé que no en Tabasco, no sé por qué, qué raro. Pero bueno, hablando de calentamiento global, la verdad es que el clima sí ha estado muy perro últimamente, no lo podrán negar. Pero nunca tan perro como en Canadá. Habrá el pronóstico del tiempo para esta semana allá en la tierra del Mapple y el Castor. ¡Mira lo que pasó! Y la marihuana legal. En la visión del clima de un noticiero. Ahí está este hombre diciendo cómo va a estar el clima de la semana y de pronto aparece ahí un perro. ¡Es un perro! Bueno, a lo mejor es perra, ¿eh? Bueno, sí podría ser perra. Se llama Jesús porque, mira, camina sobre las aguas. ¡Exactamente! El chucho. ¿Cómo se nota que es el primer mundo, no? Que es Canadá. Ahí el perro sale en la tele. Los perros aparecen en la televisión y no aparecen en los tacos, como acá. Está bien. Es que a mí me parece una forma muy sensible para dar las malas noticias. O sea, sí, viene un huracán que va a arrasar con todo, pero miren un perrito. Está bien, la verdad. Ahora, la verdad es que ese perrito se ve tan lindo y acariciable que ya le pusieron el capi albores. Es igual de bonito. Vamos, espectáculos. Contigo, Sofía Rivera Torres. ¡Qué onda, guapura! La mujer de Lutero Perena, Lynn May, nos sigue demostrando que no necesita ser Semana Santa para que ocurran milagros. Ya que volvió a hablar de los gemelos que está esperando. Y hasta nos contó quién quiere que sean los padrinos al lado de su esposo, el orgulloso padre mutativo, Marcus Díaz. Bueno, yo creo que el padrino de ese niño tendría que ser un padre. ser Satanás o Gustavo Adolfo, cualquiera de los dos. A ver, pero este embarazo no le parece raro a nadie, ¿neta? Sí. Ok, qué bueno que no soy nada más yo. Veamos qué dicen sus doctores al respecto. ¿Y qué te dicen los doctores? Porque me imagino que también ellos están al pendiente de todo este embarazo y de toda esta situación. No, porque todo va bien, todo va bien, todo va bien. ¿No te dicen si es de alto riesgo, si no hagas el clima? Bueno, sí, un poquito. Pero como ya tengo tres, ya el hoyo ya está más grande, ya caben bien los dos. ¿Ya el hoyo está más grande, dijo? Sí. Es más bien un socavón. ¡Guau! Es una cosa... Oye, a ver, esos doctores no han de haber tomado el juramento hipocrático, sino el juramento paleontológico. O sea, ¿qué les pasa? No, bueno, más bien, yo creo que los doctores le siguen el rollo porque así se acostumbra en el psiquiátrico. Exactamente. Ahora, lo peor de todo es que Dimey confesó que ya está sufriendo de terribles antojos, ¿no? Ah, sí, a ver, veamos. Les voy a decir qué antojos tengo. ¿De qué antojos? A ver, diles. Pero, pero, ¿lo van a poner ahí o no? Sí, ¿de qué tienes antojos? ¿De qué tienes antojos? De ver... ¡Ah! 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 Y Marcos confirmó que sí, que los antojos... a tu pareja sí se te pegan en el embarazo. Entonces, Pedro Sola lleva décadas embarazado. ¡Exacto! Ahora, de hecho, ¿sabes qué, Dimey, para cumplir ese antojo? Marcos es G1. O mejor, o mejor a Pedro Sola, güey. O quién saca bien. Que de una de esas gana mejor. Bueno, en este programa estamos conscientes de nuestra responsabilidad de informar. Y es por eso que hoy queremos hablar de un tema de mucha importancia. ¿Sí? ¿Cómo lamerle los pezones a un varón? Vamos con nuestra experta, la Wander Slower. Adelante. Vengo primero las manos en el pecho, porque me encanta el pecho del hombre. Y ya luego lo empiezo a agarrar así, a los lados. Y ya se empieza a parar el pezón, se empieza a hacer durito. Y entonces es más rico. Y lo vas apapachando con la boca. Y ya se empieza a hacer durito. Eso. Eso. A ver, ya, 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 ya. Por favor. Este aquí es también. Tranquilo, chupón. Porque así se ve a los pezones. A ver cómo lo hacemos vosotros. Así. ¿Y con esa mirada? ¿Con esa mirada o qué? Esto ya salió de control, Silvia, ya. Ah, sí. La carita de inocente funciona, ¿eh? Claro, justo. Ah, claro, no puedes tener cara como de maldita. ¡No manches! Acabo de darme cuenta que llevo años haciéndolo mal. Perdón, está acá. Bueno, es que ¿sabes qué? Ya te he dicho muchas veces que no es ahí abajo, es aquí arriba. Los tengo aquí, no ahí. Pero bueno, yo lo que vi es la cara de José Eduardo de vez. No sé si es de asco o de antojo reprimido. No entendí. Pues mira, yo no sé quién sea la pareja de la Wander's Lover, pero nunca podré verlo a los ojos. A los pezones, sí. Oye, pero dicen que la Wander's Lover es tan, tan, tan buena en esta técnica que hasta hace que sus novios lacten. ¿Ah, sí? Aunque yo siempre he pensado que si quiere sacar leche está a la altura equivocada, ¿no? ¡Exacto! Lo mismo que le digo a Eduardo, pero no entiende. A ver, sí, pero bueno. Oye, a ver, ¿en qué canal salió esto, eh? Es que no sé cómo que se le figuró Cinema Golden Shower, ese que pasan en la noche. Oye, yo hubiera tomado esta clase en la universidad. Debería de dar clases en la UNAM esta mujer. Sí. ¿Por qué en la UNAM? Bueno, en el ITAM, si quieres, en Stanford, en Harvard, si quieres, donde sea. Pero hay que aprender lo que importa. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía. Y adelante, Gabriela Graf. Gracias. En los deportes. Al regresar, un perro golazo. Ok. ¡Golote, perrito! Y Guiñac se pone romántico con su compañero francés. ¡Ulala! ¡Agui, gui! De una, yo no soy Superman, no me voy a quitar tres jugadores para meter goles. Llegaron los Unboxing Days de Mercado Libre. Hasta 30% de des... ¡Adelante, Gabriela Graf! Gracias. A ver, la de perrito nunca falla. Perdón. Si usted quiere terminar bien su día, no tiene más que aplicarla de perrito y todo va a mejorar, ¿verdad? Está acá. Y bueno, nos referimos, por supuesto, a la técnica futbolística, la cual nos traremos a continuación en este video, que es apto para toda la familia. No se preocupen. Me espanté. ¡Chequen el perrito! A ver si lo ven. Vean nada más cómo pide el balón. ¡Y gol! Hasta de cabecita, ¿eh? Me la metió con el lobo, como las mete a veces el chicharito. Pero me da gusto, porque el pobre perro este tuvo que bombear muchas piernas para llegar ahí a donde está. Mira, no la falló, porque era un pastor alemán. Y ¿sabes qué, Gabri? Que ese perro iba a celebrar los goles como Cuauhtémoc Blanco, haciendo así pipí, pero se le hizo muy naco, entonces. Uy, sí, no, es que guácala, qué feo. Pero bueno, ya lleva más goles que los Pumas. ¡Qué grande este perrito! De verdad, eso era totalmente innecesario. ¿Por qué? Por cierto, el perro dijo que si el árbitro le saca la roja, él le saca la suya. ¡Ah, muy bien! Mira, ¿saben qué? Solo él y Paco Memo se pueden alcanzar los genitales con la lengua. ¡Perdón! Y Zague también. Zague sí, sospecho que sí. ¡Sí! Zague sí. Y bueno, Francia. Francia nos ha dado grandes personajes como Napoleón, Juana de Arco, la pelona de Zidane. Y bueno, ahora también nos da a la pareja del momento. Háganse a un lado, Belinda y Nodal, porque ya llegó Guiñac, que trata de enamorar a su compañero Florian Tobón con una bella canción. Chequen. ¡Ay, qué romántico! ¡Órale, sí se quieren, eh! Sí. Canta bien. Sí, muy bien, pero como que el queso se le anda escurriendo a esa bagueta. ¡Bastante! ¡Exacto! Bueno, tú luego le cantó una de Juanga y ya parecía la América. O sea, todo eso está bien, o sea, no pasa nada. ¿O no, mami? Sí, siempre tiene que salir en la América en el programa, igual que Pumas, pero bueno, no pasa nada. Mira, es que ellos tienen un vínculo en el cual se pican. Se pican el orgullo para jugar mejor. Sí, sí. Y bueno, Iñac se divierte como si ganara millones de pesos, ¿no? Sí, al mes, a la semana, por partido. Y luego se echó una de José José. ¿La del triste? No, una Cuba. No, 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 una Cuba. Ah, sí. Un saludo, un saludo. Además, Florian bajó la mano y ahí fue donde Guiñac le dedicó la de por mí no te detengas, amigo. Mira, al final se despidieron con un beso muy de su patria. ¡Francés! Muchas gracias, Gabriela. Y usted no se vaya porque al regresarle tenemos un final que lo va a dejar como guiñac, dedicándole una a sus amigos. Esto es que importa. A ver, otra vez no me asustaste. Ahora brincaste un poquito, un poquito así brincaste. A ver, buena idea practicar para clavado olímpico. ¡Uy! 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 ¡No, bueno! ¡No! ¡No, eso lo pude haber hecho yo! ¡Va! Mala idea terminar practicando para gimnasia de piso. A ver, enséñame cómo te ibas a aventar y rebotar así. ¡Te enséñame! ¡No, bueno!